Y ahorita vamos, este es el desvío a Quesaltepeque, salimos de la rotunda y ya es la calle que va para Quesaltepeque, San Juan Opico, Santa Ana, Sonzonate, conecta con muchos lugares de acá de nuestro querido El Salvador, exactamente para el occidente, así que vamos a pasar señores donde se hospedó Mr. Turnes, aquí vamos, allá ya comenzaron a hacer de un carril que ya lo comenzaron a construir, prácticamente el otro carril, si se fijan, no, creo que no lo captará la cámara, pero allá del otro lado, ya van también un poco más avanzados con la resolución, pero así está, miren mi gente, así está, ya vamos a llegar donde vive Jason, en Quesaltepeque, el youtubero salvadoreño. Soy youtubero salvadoreño, amo mi país, El Salvador. Soy youtubero salvadoreño, siempre voy a dar lo mejor de ti, como tú no hay dos, y brilla el salvador, soy salvadoreño de corazón. Les cuento, ahorita voy para un lugar que le llaman Las Conchitas, es un lugar donde antes no se podía entrar señores, era un lugar súper peligroso, pero ahora podemos entrar con toda libertad, y ahí voy para este día, hacia el tabernáculo de Las Conchitas, verdad, y vamos a estar cantando, vamos a estar alabando a nuestro Dios, voy a ver si, si les muestro un poquito de lo que yo soy, de lo que yo hago, hasta el día de ahora, desde el 2004, que decidí dejar la farándula, y pues dedicarme a servirle a mi Dios, y hasta el día de ahora Dios ha sido bueno, Señor, Dios ha sido bueno, y algunos me preguntan, William, ¿y cómo has aguantado? si, los caminos del Señor no son fáciles, cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a tu familia, yo le dije al Señor, Señor, venga lo que venga, yo no te voy a dejar, porque el mundo me trató mal, pues, cuando hablo del mundo, no estoy hablando de la gente, estoy hablando de Satanás, verdad, el único enemigo que yo tengo, y que tenemos, el único enemigo, el que ha venido a hurtar, a matar, y a destruir, dice la Biblia en Juan 1.10, en Juan 10.10, perdón, Juan 10.10, el enemigo ha venido a hurtar, a matar, y a destruir, y nuestro Dios ha venido a dar vida, y vida en abundancia, ahí hay dos, dos propósitos para nuestra vida, el propósito de Satanás, y el propósito de Dios, verdad, pero, cuando me di cuenta del propósito de Satanás, para mi vida, encontré, encontré la luz, como dice una alabanza que yo escribí para mi Dios, encontré la luz, la luz de Jesús, y pues, yo no quiero volver al pasado, yo no quiero volver a donde yo terminé, pues, verdad, no quiero ver a mi familia sufrir, así que, como dice un canto, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la verdad que, no para atrás, ni para, ni para agarrar impulso a mi gente, así que, para adelante, dijeron por ahí, para adelante, para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso, venga lo que venga, mi gente, miren, es que la verdad que, eh, hay muchos que creen, creen, no me enfoco yo, mi gente, no me enfoco yo, porque yo quiero que vayan viendo, eh, parte de la carretera que conduce hacia, hacia esos lugares que les mencionaba, que Saltepeque, San Juan o Pico, Sonzonate, Santa Ana, verdad, y otros lugares de acá, Aguachapán, eh, otro, Metapán, también, pero mi gente, eh, ya se me olvidó los que le iba contando, pues sí, mi gente, linda y bella, mira, aquí vamos llegando a, a Quezaltepeque, tierra del youtubero salvadoreño, vamos, miren, 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 qué bonito, todo está muy bonito acá, aquí recto, aquí, 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 es para que Saltepeque, ahí dice, miren, que es Saltepeque, y ahorita nada más le damos media vuelta al redondel y, seguimos adelante, como que vamos para San Juan o Pico, ahí, ahí está el roto, miren, seguimos, mi gente, ya no me acuerdo que les iba contando, fíjense, se me olvidó, se me olvidó, que les iba contando, pero aquí seguimos, mi gente, y seguimos, creo que les venía contando de, de, de 2004, ah, muchos creen, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahora sí, ya me recuerdo, muchos creen que, el venir a Cristo, inmediatamente los problemas se le van a ir, pero, te tengo una mala noticia, los problemas van a seguir, verdad, porque a veces uno se mete en unos problemas, escucha bien, uno a veces se mete en unos problemas que, miren los cañales, que, hasta después nos damos cuenta, y uno dice, ¿qué hice?, ¿qué hice?, ¿qué hice?, la rejé. Desgraciadamente, eh, el problema ya viene, eh, muchas veces le metemos la culpa a Dios, y, cuando nos sentimos muy, pero muy apretados, venimos a los pies de Dios, creyendo, creyendo, ah, que Dios nos va a, a liberar de esos problemas en los cuales nosotros nos metimos, aunque así es, Dios nos ayuda, Dios nos ayuda, ah, pero, pero tienes que atener a las consecuencias, ya, no tenemos que atener a las consecuencias, ya las regamos, ah, y no le metamos toda la culpa a Dios de lo malo que estamos pasando, porque muchas veces eso es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos, que lo malo que estamos pasando, eh, todo viene de Dios, y no es así, muchas veces, muchas veces, muchas veces nosotros mismos tenemos, eh, el, 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 la culpa, nosotros mismos tenemos la culpa, ya, de lo que estamos pasando, nosotros, comienza a analizar tu problema, y, 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 pregúntate, ¿por qué me pasó esto?, ¿por qué estoy pasando esto?, y te vas a dar cuenta que ha sido culpa tuya, no culpa de Dios, entonces, muchas veces nosotros, eh, eh, estando en un problema, venimos a los pies de Dios, eh, pidiéndole a nuestro Dios que este problema nos lo quite ya, así como el café listo, ¿verdad?, el café listo es un, un café instantáneo, ¿verdad?, y que el ligerito esté, el, el, la salida de nosotros, y la palabra de Dios dice pacientemente, espere a Jehová, y él me halló, o sea, a Dios hay que esperar, porque no solo está usted con su problema, hay millones, millones, sí, pero Dios es poderoso, sí, pero también te pone a prueba, también te pone a prueba a ver qué tan paciente eres, a ver qué tan paciente eres para, para recibir la respuesta de Dios, y muchos, en esa espera, muchos en esa espera, se desaniman, y comienzan a blasfemar contra Dios, y, 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 ¿cómo se llama?, y comenzamos a hablar mal de Dios, y nos alejamos de Dios, ¿por qué?, porque nosotros estamos interesados nada más, a que Él nos saque del problema en el que nos hemos metido, y Dios no actúa así, Dios es justo, Dios es justo, analiza tu problema, analiza lo que estás pasando, y te vas a dar cuenta que lo que estás pasando es culpa tuya, le voy a poner un ejemplo, ¿cuántas veces a mí me han dicho William, rebaja, William, mira, anda donde el doctor, William, mira, porque esos mareos que vos sentís no son normales, y, y yo, sí, sí, sí voy a ir, y nunca voy, cuando me dieron los dos preinfartos, que me dieron, eh, uno en la pandemia, y, y el otro el año pasado, en agosto, del año pasado, que, casi me voy, mi gente, casi me voy, ¿de quién cree que fue la culpa?, ¿fue culpa de Dios?, o fue culpa mía?, es un ejemplo el que le estoy poniendo, no, Dios me salvó, por mi tontera, por no, por no, eh, tratar de hacer las cosas como son, muchas veces estamos haciendo las cosas malas, y nos valen, miren, vamos pasando ahorita, vamos pasando ahorita por el jabalí, el hipódromo, el jabalí, vamos a ver si, si se enfoca, ay, pero nos vamos a ir haciendo la orilla, ay, pero es que hay mucho monte ahorita, no se mira, no se mira, hay mucho monte, yo si lo puedo ver a la distancia, pero hay mucho monte, y de este lado, vamos a ver si cuando dejamos de regreso, hacemos un, un video, un video, y lo voy a llevar a la lava, voy a llevar a la lava, que quedó, después de que, hizo erupción el volcán, el volcán de San Salvador, así que aquí vamos mi gente, pues ya les digo que, que, no le metas toda la culpa a Dios, de lo malo que está pasando, al contrario, mejor dile Señor, ayuda, ayuda, perdóname en lo que yo me metí, perdóname en mi mala decisión, yo la regué, ayúdame Señor, ayuda, perdóname porque no te obedecí, ¿verdad? pero no, no reclamarle a Dios, no te alejes de Dios, porque esa ha sido la clave, para mí, el, el seguir a Cristo, el estar hasta ahorita, eh, en los caminos de mi Dios, ¿verdad? que me di cuenta que, quien la regó, ahí fui yo, pues no fue Dios, ¿verdad? y que las cosas que después, cuando vine a Cristo, eh, comencé a pasar, las cosas malas que comencé a pasar, en Cristo nunca, 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 le he echado la culpa a Dios, de lo malo que he pasado, porque muchos dicen, y que no eres cristiano, pues, porque eso es lindo, lindo, de aquellos que dicen, eh, ah no, y que, y que no, no es cristiano, no es cristiano, aquí era donde vivía, eh, donde estuvo, eh, viviendo, Mr. Turnes, ahí está, mi ciudad marsella, bien bonita, ahí fue donde hicimos la, la entrevista, y seguimos acá, y seguimos acá, como les decía, bien bonito, eh, ey, y este que no es cristiano, pues, ¿y por qué está así? ¿y por qué está acabado, y por qué está aquí, y por qué está allá, ey, 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 cuidado cuando, cuando hables de esa manera, porque no es Dios, no es Dios que nos va a tener así, Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, es buena, es agradable, y es perfecta, muchas veces las cosas que, que como cristianos, eh, las pasamos, las cosas malas, que pasamos como cristianos, muchas veces son el, el fruto de lo que uno sembra anteriormente, ajá, no quiere decir que porque vas a venir a Cristo, no vas a pagar lo, lo que, lo que, lo que uno hizo, en el pasado, no, aquí, en esta tierra, todo se paga, todo se paga, así que, mi consejo es, mi gente, acércate a Dios, aquellos que son cristianos, y, 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 y están pasando por momentos difíciles, analiza, analiza, tu, tu, tu prueba, mira, yo no sé qué hay ahí, hay una banda, en, ah, en colegios, es un colegio, pero esos colores no me gustan, pues, sí, mi gente, analiza lo que está pasando, Dios es bueno, Dios es precioso, Dios es ti, y, si eres cristiano, y estás pasando por la prueba, aguántala, aguántala, tal vez me puede decir, hermano William, es que ya no aguanta, 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 por favor, porque, Dios está ahí contigo, en medio de esa prueba, y sé que vas a salir, sé que vas a salir, pero aguanta, y confía en el Señor, siempre, ya vamos llegando, al desvío de, Gopico, Gopico, Santa Ana, y Sonsonata, y nosotros vamos a, a agarrar, como que vamos, para los Urdes, Colón, para allá, porque, eh, ahí queda, las conchitas, estamos llegando, al, al, paso de nivel, nuevo, también, que hicieron acá, paso de nivel, que hicieron aquí, y, y el bypass, el bypass, que va para, Sonsonata, miren que bonito, mi gente, no, es que esto está, les quedó, original, para allá, Santa Ana, señores, hacia la, derecha, de Santa Ana, y aquí, hacia la derecha, es para Sonsonata, ese es el bypass, donde, hace, hace unos, meses, comimos, yuca, así que, y, aquí, donde nos vamos, a salir, del arrión, ya, es, para, los Urdes, Colón, y, se agarra, para los chorros, también, ¿verdad? Ey, mi gente, vamos a pasar, ahorita, por el lugar, donde, donde, se filmó, el video, de corazón barato, hoy, todo está cambiado, acá, hoy, todo está cambiado, está bien bonito, todo, está bien bonito, todo, así que, aquí vamos, ya vamos a, a llegar al lugar, donde, miren, esa humazón, señor, esos buses, deberían de quitarlo, ya, mucha contaminación, ah, miren, mi gente, fíjense, preguntarán, ey, porque, aquí hay un pedazo, que, bien ancho, bastante ancho, fíjense, que a mí me han contado, aquí donde vamos, aquí donde vamos, es bastante, esto es, bastante ancho, aquí caben unos, más de seis carriles, ¿verdad? y, se preguntarán, muchos se preguntan, ¿y por qué este pedazo de acá, es bien, bien ancho? me contaron, que, esta, es una pista, de emergencia, una pista, eh, para aviones, de emergencia, fíjense, eso fue lo que me contaron a mí, ¿verdad? no sé si será cierto, pero, la lógica, ¿verdad? hacerla tan ancha, y no dejar nada, en medio, como aquí, miren, aquí hay algo que divide, los dos carriles, el que viene, el que va para Santana, y el que viene para San Salvador, pero, pero,